Arrancan las competidoras de la tercera competencia en Go Free Park, la partida es muy pareja, salta la favorita Don Tantabi a tomar la punta, ataca por el centro Blaine de Vex, viene a presionarla junto a la número cinco, South Pacific, que desplazan y van a pelear en el primer lugar, se queda en el tercero Don Tantabi, en el cuarto por fuera aparece Hotter Tanjulai, en el quinto intenta movilizarse She's a Gif, luego lo viene haciendo por la parte externa Blaine de la número tres, la llegó Wagnout, mientras que la número uno, She's all the hair, se ha quedado en la última colocación, por fuera Blaine de Vex, por dentro South Pacific, pelean cabeza a cabeza en 23-2, el primer cuarto de milla, en el tercero Hotter Tanjulai, en el cuarto aparece Don Tantabi, en el quinto está la llegó a She's a Gif, luego trata de movilizarse Wagnout, mientras que la número uno, la llegó a She's all the hair, está en el último lugar, en la recta de enfrente, Blaine de Vex se mantiene en punta, ventaja de un cuerpo sobre South Pacific, que está en el segundo, en el tercero Hotter Tanjulai, en el cuarto intenta acercarse la favorita Don Tantabi, en el quinto por fuera She's a Gif, en el sexto Wagnout, mientras que la llegó a She's all the hair, empieza a mejorar desde la última colocación, 47 exactos, el parcial para la media milla, por fuera Hotter Tanjulai, desplaza y se va a la punta, ataca ahora por la parte externa, Don Tantabi viene pasando al segundo, se va contra la puntera, Blaine de Vex queda en el tercero, en el cuarto viene apareciendo She's a Gif, en el quinto Wagnout, en el sexto She's all the hair, Don Tantabi por el centro de la cancha, está desplazando al siete, cuando van a ingresar allá, a la recta final de Goffin, para uno, once, uno, pero a los seis furlones, Don Tantabi empieza a sacar ventaja de dos, de tres cuerpos, ahora queda en el segundo Hotter Tanjulai, en el tercero Wagnout, pero se escapa la número cuatro, Don Tantabi, la pupila de Safi Joseph Jr. en las manos de Ila Ortiz, galopando, parando, ganó Don Tantabi, número cuatro, segundo Hotter Tanjulai, tercero Wagnout, cuarto para She's all the hair. Gracias. 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 Gracias.